ya estamos de regreso mi gente mira elieberto la comunidad cristiana se ha envuerto en la política pero diaduro mi hermano luigi lópez y compadre eso no es diaduro pero nosotros hablamos en el programa pasado del pastor carlos peña si pero mira hoy en el día de hoy el pastor ese quien molina y un grupo de líderes apoyan a dios astacio a ser el alcalde de santo domingo este uy y yo no bueno me sorprende ver al pastor molina definido en definido en una parcela política pero yo te voy a decir algo pero es que lo que pasa que no quiero que se malinterprete no diga lo que aquí no hay miedo es que bueno no diga lo diga lo diga lo diga lo es que óyeme digo astacio ha tenido presupuesto es el enlace del gobierno con la iglesia que ahora tenía dos cargos entonces a él le sale en un presupuesto para ayudar a las iglesias y y tonto ni perezoso si él te ayuda a ti a la pata aporte quiere decir que por eso la comunidad cristiana lo está apoyando no lo están apoyando por eso no lo están apoyando por amor ahora compadre compadre piénselo bien seguro esa respuesta yo estoy 100% seguro yo digo esto yo digo esto porque si tú me dices a mí también vamos a apoyar a dios astacio porque es pastor un mensaje pero él es un buen él es un buen déjame hablar sí el es pastor un buen candidato un hombre que puede hacer algo un hombre de dios un hombre comprometido con la fe cristiana si yo te la compro ok apóyame amo una actividad apoyándome a carlos peña que pastor también no es pastor carlos peña porque no me lo apoyan tiene pero yo me imagino que eso viene en su momento en cualquier momento va a venir porque no dicen algunos patrones se reúnen y dicen como dada la circunstancia que como está pero él lo presentó el día primero de enero al cartón para pastor carlos peña al pueblo cristiano tu mamá te está yendo por 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 quién por ese que molino yo también no todos los líderes cristianos que se reunieron en el día de hoy con 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 divastasio una actividad que hicieron con divastasio sí pero también que digan así en sus redes o digan yo carlos peña un buen candidato para 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 cuidado si fue que ellos pensaron que carlos peña apiro muy alto hermano bueno pero dios puede ser un buen candidato santo domingo este no estoy diciendo hay mucha basura para allá yo no sé qué lo que van a hacer con con toda esa basura y todos esos hoyos que hay en esa calle ya no va por ahí hoy por ahí no se puede transitar manuel jiménez yo no estoy diciendo que digo no sea un buen candidato y yo lo que te digo que como tú dices unas cosas tiene que decir la otra no es y oye y no es que yo soy de que de partidos de carlos peña no es de que yo estoy en contra de no si eso es bueno como cristiano que los cristianos se apoyan uno con otro lo que tiene se apoyan uno con otro pero si tú dices no es que carlos peña no tiene posibilidad de ser presidente no va para parte y él no va para parte pero si tú dices como tú no eres político y tú no estás ningún partido político tú dices yo lo apoyo por ser hermano cristiano porque usted como que pertenece al partido de carlos peña la biblia dice la biblia dice oye la biblia dice sí que cuando vayas a elegir gobernante que lo elija dentro de tus hermanos por tal razón ni aunque no te guste porque dice no no va a llegar pero un ejemplo si toma si nosotros somos tómalo y dice no me será chiquita yo voy a poner el presupuesto pues si tú no me apoya como yo voy a crecer y ciertamente ya entendiste la diana entonces claro al día atrás yo te voy a apoyar también el gobierno río con el gobierno un hombre que que llegó de otro partido la papa y se pegó de una vez si pero dios tiene mucho guayando la yuca de otro partido de una prm bueno yo creo que lo importante ahora mismo es que la iglesia cristiana ha decidido apoyar al candidato de astacio por santo domingo este ahora yo espero que también en los próximos días la iglesia cristiana levante bandera a carlos peña y un sinnúmero de candidatos más que apoyen que apoyen a johan paulino a johan no pero si está apoyando a tío astacio va a apoyar no 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 yo te estoy hablando cuando yo te digo que apoyen si tú dices que sean de la misma cámara yo si tú dices hoy porque yo lo que hay tú puedes decir un mensaje yo le exhorto a las personas y era un cambio que quieran votar el presidente lo está haciendo excelente diciendo que no está siendo excelente pero así me oye el mensaje oye el mensaje pero hay muchos candidatos cristiano pastores que están en cargo electivo si necesitan apoyo de nosotros pero muchos no están haciendo nada y están ganando la papa y están ganando el bolsillo y no están haciendo nada entonces son grupos charlatanes también porque se hacen llamar cristiano y no están haciendo nada por la comunidad ni por nadie ellos están preocupados por su bolsillo entonces no sabemos en quién cree tampoco siendo ahora esperemos que dio astacio no somos de esas demarcaciones pero esperemos que haga un buen trabajo y que represente dignamente la comunidad cristiana en santo domingo este que demuestre que en realidad si llega la alcaldía va a ser diferente porque hay muchas quejas por allá para que de un mensaje que como cristiano que como pastor se pueden hacer las cosas bien y diferente bueno éxito para el señor día astacio